Para el gobierno municipal ha sido todo un reto el avanzar en temas como la regularización de la tierra, pues a diario, señaló Denaí Valdés, director de Administración Urbana en Tecate, se encuentran con nuevos predios que están siendo vendidos sin contar con la documentación, permisos, planos y regularizaciones requeridas para la lotificación. Algunos incluso aparecen en redes sociales como complejos habitacionales en zonas de riesgo para quienes los adquieren. Fíjate que ese es un trabajo de todos los días que estamos desarrollando en coordinación los diferentes departamentos de inspección, la verdad es que es algo que se vive todos los días, estamos recibiendo tanto denuncias de las mismas inspecciones que realizamos en campo, a veces hasta nos enteramos vía redes sociales, ya vemos de repente ya se está procediendo con la venta y pues como parte del equipo de inspección llegamos, se realizan los citatorios, se traen a las personas para que se lleve a cabo el debido proceso, obviamente consideramos mucho que estas lotificaciones y desarrollos se den en las zonas adecuadas, zonas que no sean de riesgo para quienes en un futuro van a adquirir esos lotes. La adquisición de este tipo de predios trae una serie de afectaciones que impactan no solo a quienes los adquieren, sino también a los gobiernos, puesto que al no contar con accesos adecuados, reducen la posibilidad de ingreso para unidades de bomberos o ambulancias en caso de alguna emergencia, la mejora de viabilidades, servicios como agua potable, drenaje, luz y alcantarillado, además de una incertidumbre jurídica. Sí hay, sí hay, te digo, estamos invitándoles a que se regularicen, pues mira, de entrada los problemas desde el desarrollo, el tema con Tecate, las inundaciones, pero fíjate que nos topamos mucho con el tema de que luego las personas quieren exigir servicios y pues son sobre terrenos que no están regularizados y para, desde el tema del agua potable, el tema mantenimiento de viabilidades, es muy difícil como ayuntamiento poder ofrecer esos servicios si la tierra no, si la persona, digamos, la colonia no está regularizada y es un problema muy muy grande. La creación de una ventanilla única para brindar atención de manera agilizada a quienes buscan regularizar la tierra es un proyecto que va avanzando a pasos agigantados dentro del gobierno municipal, resaltó. Para ello se encuentran trabajando de manera coordinada dependencias como administración urbana, bomberos, recaudación de rentas y desarrollo económico, apoyándose de otras municipalidades como Ensenada, donde ya han puesto en marcha este proyecto, informó Denayí Valdés. Pues mira, el tema de la ventanilla única es un proyecto que está encabezando la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con nosotros, Dirección de Administración de Urbana, el área de recaudación, bomberos, que son los que estamos revisando todos los reglamentos y ahorita estuvimos intercambiando experiencias con Ensenada, que son los que tienen ahorita un poco más avanzado el tema de la ventanilla única y pues ahorita aprovechando toda esta cuestión de la ley de ingresos para el próximo año se están haciendo diferentes ajustes para poder arrancar el proyecto de ventanilla única. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.